¿Cómo están? Es un placer para mí, es un privilegio poder compartir con ustedes algunos pensamientos. Este baúl fue de Doña Ana, la abuela de mi señora. Vino con ella en el barco. Es un símbolo de nuestra historia familiar. Alguien me dice que vale mucha plata. Y tenemos historia y nos han dejado valores y recuerdos y experiencias. Y estamos contentos de tener todo eso. Pero Doña Ana, la abuela de mi señora, fue ganada para Cristo por mi abuela por el lado de mi papá, la abuela Lucía. Tenemos, eso nos dio una herencia espiritual y no la vemos en el baúl. La tenemos en una biblioteca, en nuestra biblioteca, la Biblia, la palabra de Dios. Así pasa con nosotros como creyentes. Tenemos historia, tenemos una herencia y tenemos valores y razones para vivir. El mismo Señor Jesús le dijo a su padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y Pablo resume esa razón de vivir de los cristianos con estas palabras, Hay de mí si no predico el evangelio. Y cada uno de los apóstoles cumplió su compromiso. Y cada uno de los apóstoles, salvo Juan, murieron como mártires. Pero el martirio de los apóstoles no acabó con la extensión de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo llenó el mundo conocido, de manera que los emperadores se desesperaron por destruirla, hasta que llegó Constantino y dijo, mejor me los gano. Y unió al cristianismo con el paganismo. Y así entramos en la edad media. Esos hombres y mujeres que murieron en el tiempo de la persecución y los que siguen muriendo por causa de Cristo, están cumpliendo el mandato del Señor. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Comenzó la edad media y ¿qué pasó? Se juntó el paganismo con el cristianismo y se degeneró. Pero siempre el Señor se guardó un remanente fiel. Cristianos amantes de su palabra, muchos de los cuales sufrieron como herejes. Dios, en su gracia, permite que un sencillo monje, Lutero, comience a leer y profundizar en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Allí Lutero redescubre las verdades del Evangelio, reafirmando que la salvación del pecador es sólo por la fe, es sólo por la gracia de Dios, sin necesidad de obras, afirmando la soberana y única autoridad de la Biblia, palabra de Dios. Y redescubre la necesidad de que cada persona, hombres y mujeres, puedan leerla en su propio idioma. Y para ello traduce la Biblia al alemán y hace establecer escuelas para mujeres y varones al lado de cada iglesia. Predicar el Evangelio, enseñando a leer y a escribir a todos, pobres y ricos, hombres y mujeres. Calvino, otro gran reformador, establece la primera escuela pública en Ginebra. Comenio, Juan Amos Comenio, Pastor Moravo, con su didáctica magna pone las bases de la educación moderna y todavía seguimos con los mismos principios de Comenio. Diego Thompson trae la Biblia a la Argentina y la establece como libro de lectura, fundando escuelas con el sistema lancasteriano entre los años 1810 y 1820. La formación de maestros en Argentina es resultado del trabajo de maestras en su mayoría evangélicas que trae Sarmiento desde los Estados Unidos, las que fundan las primeras escuelas normales. ¿Qué decir de William Morris, que funda escuelas y hogares a principios del siglo pasado? Iglesias históricas fundan escuelas cristianas con base en la palabra de Dios. Y a partir de 1960, mi padre, don José Bongarrá, fue pionero en esto, comienzan a fundarse escuelas evangélicas a través de iglesias locales en todo el país. Y la visión va corriendo como pólvora y hoy hay cerca de 300 escuelas evangélicas en todo el país. ¿Pero alcanzan? Lutero decía, al lado de cada iglesia, una escuela. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dejemos de trabajar con los mayores, pero debemos reenfocarnos en los niños y en los adolescentes. Tenemos que preparar la generación del futuro. Una propuesta sin Cristo es una deformación del propósito de Dios en la vida, de poner el placer como objetivo final, de promover ideologías que están marcadas en el calendario de Satanás. Pero la propuesta con Cristo en su palabra es la formación de cada persona integralmente sana, espíritu, alma y cuerpo, a imagen y semejanza de Dios, con la dignidad que eso significa, con los valores eternos que surgen de la eterna palabra de Dios. Tenemos una herencia, hermanos, tenemos una herencia de 2.000 años de educación con base en la fe cristiana. No la desconozcamos. Sigamos las pisadas de los que nos precedieron para bendición y verdadera grandeza de nuestro país y para gloria de Dios. Recuerden lo que dijo Lutero, al lado de cada iglesia, una escuela. Animo a los pastores y a cada congregación a pensar y a orar para tener esta visión de al lado de cada iglesia, una escuela. Que Dios les bendiga.